El Burro El Burro No le vayamos a hacer algo Oiga, comenzamos ¿Les parece? Venga, chulito No le parece Pero ya qué Yo me puse la semana Paúl Paúl Ya vi dos personas Estamos cayendo Como soldaditos Estudios ¿Cuál de estos tres objetos Tiene más bacterias? El pol Fíjate El control De El televisor Esponja Para lavar trastes O El cepillo De dientes Mijo Échale al sentido común Por favor Híjole Yo creo que Sí, no, el y sentido común Hasta el bolito Pa'cara No más, no, ¿verdad? Yo creo que el cepillo ¿Tú crees que el cepillo? ¿Tú o yo? ¿Tú o yo? Ya, ¿tú o yo? ¿Tú o yo? Big Brother ¿Es el cepillo de dientes? ¿Y mi cepillo? Sí ¡Bombo! No, no, no ¡Tigiri! ¡Bombo! El control De la esponja Para lavar los trastes Así que señora Ya sabe Como cuánto será bueno Tenerla Y ya después Oye ¿Tú o yo? 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 Yo sabía que el cepillo de dientes Por lo cercano que está luego El WC Es Pero De las cosas que más ¿Qué deciden? ¿Y mi cepillo? No, son las puertas El control también Las manijas de los baños públicos Ah Bueno Súbete al metro ¿Tú o baño más, muchachos? ¿Tú o yo? El control también El chiste El chiste Que no Que era la esponja Te lo voy a poner Agárrate en el cuarto Agárrate, mi amor Agárrate 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 Que se agarra Se va liante Se va liante, Pablo Agárrate ¿Estás escuchando, Amaru? ¿Qué dice? Que eran cinco minutos Que ya, que no hay tiempo ¡Ay, es que me da cosa! Agárrate Agárrate Ya, como no son Ni por Venga Dos Tres Espérate, espérate Silencio Una Dos Tres Tres Una Dos Ya, apoyar Espérate también Uno, está aquí No puedo Es que como ando Con la cruz de la vaga Me voy a quedar ahí Me voy a quedar ahí Dos No, no, no Niña con pecas Una Neta Acuérdate que un día Tú vas a estar aquí Una Es que tú también Te me quedas viendo A ver, mi triqui traje Dos Tres Es que ya Tomás Es que agárrate Agárrate Agárrese Con huesos Niña pecosa Allá Córtalas Y no se pega La peca Tiene que Déjalo en un número No, ni se agarró Sí, sí No, no No se agarró Aquí también me vas a regañar No, no puede ser Sí, déjalo Pero para eso me metieron Para que me suman No, ya quítense de la cámara Ya le dejé Toma En el resto Ya Ya No, ande un alto a su suya No, piquet Ya Oye, ya la tenía yuana Se parieron No escoge En el resto Ya No, ande un alto a su suya ¿Dónde se encuentra la pirámide más alta del mundo? ¿En Egipto, en Cholula, Puebla o en Teotihuacán, Estado de México? ¿En Egipto? ¿En Egipto? ¿Es en Egipto? Si es en Egipto, que traigan a la... ¡Bravo! ¡Estamos en Cholula, Puebla! ¿En cuena quieres? A ver, tranquila, mi triquetra, hazte para allá. Mi triquita. ¿En cuena quieres entonces? Por eso te preguntaba. Siete. ¡Ándale! ¡Ándale! ¡Ah, ves! ¡Sí, me trajo! ¡Dile lucia a la roda! ¡Ah! ¿Se soltó la roda? No, no. ¡Me, me... ¡Ah! 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 ¡Dile lucia a la roda! ¿Qué te llevaba? ¡Paul! ¿Cuál de estas tres celebridades es rubia natural? No me mires, no soy yo. Buena, amor. Angelina Jolie, Scarlett Johansson o Britney Spears. Está muy fácil. Me la toque a la mismo rapada. Pues es que está cañón. Yo creo que la Scarlett sí es natural. ¡La Scarlett! ¡La Scarlett! ¡La Scarlett! ¡La Scarlett! Es que la Scarlett es una peculiar. Es que la Scarlett es natural. ¿Quién cree que la Scarlett es una niña? ¡Sí! ¡No! ¡No! ¿Por qué? ¡No te estamos diciendo! ¡Angelina! ¡Angelina! ¡Angelina siempre trae el pelo negro! ¡La nera güera de niña! ¡No es cierto! ¡Era rubia! ¡Rubia, rubia, rubia, rubia! ¡Pidenle un número y se los ponen en mi copio! ¿Cuál número tienes? ¡Siete! ¡Ahí va a estar tu valor! ¡Siete! ¡No, no, no! ¡Siete! ¡No, diez! ¡Ya un diez! ¡Eso es mentira! ¡A mí se me hace que...! ¡Pero agárrate como el burro! ¡Es mentira! ¡No combínalas! ¡No es rubia! ¡No es rubia! ¡No es rubia! ¡Maru! ¡Maru! ¡No hay nadie! ¡Nuestra productora Maru! ¡Nuestra productora Maru! ¡Estoy presintiendo que ya no te están haciendo caso! ¡Uuuuh! 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 Oye, Paul, tu mamá te evocó muy mal, ¿eh? ¡Ahí voy, eh! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Esto es por ustedes, compañero! ¡Ahí voy! ¡Para que vean que sí! ¡Agárrate! ¡Agárrate! ¡Ya, Paul! ¡Ahí voy! ¡Buenas vibras, mene! ¡Ahí voy! ¿Por qué? ¡Porque yo soy Paul! ¡Ah, me da mal agua! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eres muy valiente, Paul! ¡Ah! ¡Ah! ¡Esa voz dulce! ¡Maru! ¿Qué opinas? Que ya nadie te hace caso. ¡Uuuuh! 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 Recibirán su castigo muy pronto. ¡Uuuuh! 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 Puede, sé parlez, Scott! Para que acazada. ¡Pregúntale más cosas! ¡Ya eran 8 minutos! ¡Vámonos! ¿Mau overview akan so far fast? ¿Quiénes se quedan y ya no van? ¡Maru! ¿Quiénes se quedan y quiénes se van? ¡Ingeda! ¡Yo ya me tomé fotos! ¡Vámonos ya por favor chicos. ¡Que! ¡Yo ya me tomé fotos! ¡Ay por eso ya vámonos todos! ¡Óveres! ¡VACI! ¡¡VENGA! A ver, más! ¡Gracias, compañeros! ¡Ahí voy! ¡Ah, ya! ¡Una, dos, tres! ¡Una, dos, tres! ¡Pero quítate tantito! ¡Una, dos, tres! ¡Ah, ya voy también! ¡Una, dos! ¡Ah! ¡Tumó mi esponja! ¡Qué? ¡Ah, se marró! ¡No se agarró! ¡No se agarró! ¡No se agarró! ¡Ah, no se agarró! ¡No! ¡No lo agarró! ¡No lo agarró! ¡No se agarró! ¡Cálmate, palo, mares! ¡No se agarró! ¡Ah! ¡Tumó mi esponja! ¡¿Qué?! ¡No se agarró! ¡Ah! ¡Se me quedó el de lo pegado! ¿Sí? ¡Se me quedó el de lo pegado! ¡¿Qué? ¡Se acabó! ¡Sí! ¡¿El programa o el de... ¡Se va! ¿Quién se acabó? ¿Papol, no? ¡Sí, se va! ¡Muchas gracias! ¡Fuera! ¡Adiós, Paul! Y lo que te falta... ¡A la calle! ¡A la calle! ¡Que te bajen tu foto del Instagram! ¡Que te vaya saliendo a la calle! ¡Que te vaya saliendo a la calle! ¡Pero yo ya me tomé foto! ¡Pero la va a bajar del Instagram! ¡A la calle! ¡A la calle! ¡Muchas gracias a Reynaldo Gil! ¡Dulce, muchas gracias! ¡Nigún problema traerte después de las buenas fibras! ¡Ya te vas! ¡Al metro Banderas! Vamos a llevar a miembros al aire ¡A miembros! ¡Sí, llévenme a miembros! ¡Adiós, Paul! ¡Pues yo soy un buen miembro, no sé tú! ¡Vamos, vamos! ¡Muchas gracias por el apoyo, gente bonita! ¡Pues uno menos en este equipo, Bigali! ¡Uno menos! ¡Adiós, alma a la suerte! ¡Buena vibra, Paul! ¡Entre menos burros! ¡Vámonos al corte! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!